Cuatro vidas Vida Si tuviera cuatro vidas Cuatro vidas Serían para ti Vida Si te llevas mi vida Contenta Moriría por ti Alma Si te llevas mi alma Contenta Moriría por ti Sería Si te llevas mi ser Contenta Moriría por ti Corazón En tu corazón Te llevas mi alma Mi vida Y mi ser Si tuviera cuatro vidas Cuatro vidas Serían para ti Muy buena BURGO Sería Se Standing Mira Tal 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 Teλ Tal Corazón, en tu corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser. Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti.